La oración, entonces, vamos a hacer nuestra profesión de fe más elemental. Es que también, tenedlo en la oración. Un Dios de la Trinidad que nos ha salvado por la muerte y resurrección de su Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cada realidad de sesión del Concilio Vaticano II, y así ha sido asumido por varias de las instancias en las que la Iglesia se ha juntado para mirar, contemplar, se ha restado esta oración. Así que creo que la piel es así, chiquito, según la página 3, elásticos. Amén. 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 Es contemplar, es decir, también dejar, de alguna manera podemos decir, jugar con la palabra, aunque tal vez no tenga tanto que ver etimológicamente, pero dejarnos templar, dejarnos templar con la presencia del otro, con la presencia de Dios en el otro. Dejar allí que esa realidad se haga presente en nosotros y de allí, lógicamente, contemplar a Dios. Por eso los invito a hacer esta antífona, y los invito así. Hacemos la antífona de este salmo, el salmo 8, seguimos contemplando y mirando, y volvemos a repetir la antífona, esto sale y saca a alguien a la antífona. Hacemos 4 o 5 veces, contemplando y mirando. Si alguien quiere decir el algo contemplado, puede decirlo. Pero hacemos 4 o 5, pues si no, se nos va alejísimo. En el salmo 8, ¿se escucha bien? Sí. En el salmo 8, dice el salmista, como si fuera una antífona en la inclusión, comienzo y al final, Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Contemplemos la catequesis, y animemos a decirle al Señor esto. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Que nuestros niños, jóvenes y adultos, vayan al encuentro con Jesús. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Enseñanos a ver los frutos de esa palabra que cayó en tierra, y que no vuelve al cielo sin haber dado su fruto. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en tantos hermanos en el camino de la catequesis. Gracias por que seguís sembrando a manos llenas, con generosidad, tu palabra, tus sueños, tus proyectos en tantos corazones. Señor nuestro Dios, que admiate es nombre en toda la tierra y justamente ese ser uno, esa presencia del Señor que hoy nos reúne, que hoy nos hace ser uno nos invita a eso, a contemplar, a contemplarnos a dejar que la presencia, lo que el otro diga, lo que el otro comparta, la experiencia del otro pueda también templar nuestro corazón, pueda también de alguna manera hacernos latir juntos queríamos proponernos esto, decir que este espíritu de la contemplación sea lo que nos marque justamente en este día y por eso si hay alguien que ha sabido contemplar como nadie es María de hecho su testimonio, el Magnificat, es su oración y su oración es saber contemplar como nadie la historia de la salvación que es lo que hace allí entonces a ella le vamos, le pedimos que justamente nos haga eso nos haga contemplar, para contemplar primero y lo más importante es escuchar entonces sepamos todo, tener el oído atento sepamos todo, escuchar con los oídos del espíritu también entonces sepamos todo, escuchar con los oídos del espíritu también y en un silencio profundo y en una tarde tranquila rompiendo el silencio las alas de un ángel sonaban al tiempo que te saludaba de parte de Dios bendita seas María entre toda mujer has encontrado gracia a los ojos de Dios María madre suplicante ayúdame también a escucharme a los oídos del espíritu también fue la palabra más dulce que tocó la tierra la que te propuso cumplir la promesa de que nacería nuestro salvador hagas en mí como has dicho respondiste al ángel y el santo espíritu me cedió al instante me habías convertido en madre de Dios bendita seas María hija del Padre esposa del espíritu madre del Emanuel María madre del Señor ayúdame también a escucharme también a escucharme madre del Señor ayúdame también a escucharme María María ayúdame 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 también a decir ayúdame ayúdame o algún familiar o algún familiar enfermo o cuestiones también hasta de duelos entonces bueno nos hacemos uno con ellos también y con aquellos que están virtualmente acompañándonos que no podían viajar pero bueno a través de del online están también con nosotros ahora lo vamos a invitar ahora lo vamos a invitar al Padre Obispo Gabriel Mestre al Padre Pablo Ardiles que nos van a dar unas palabras de bienvenida como representantes del ISCA y de la Comisión Bíblica de Animación Pastoral y de Catequesis Bueno buenos días queridas hermanas queridos hermanos como nos decía Eugenia en nombre de la Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral y Catequesis en nombre de los obispos que somos parte de este equipo como presidente bienvenidos y gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí presentes de manera presencial y aquellos que hacen el esfuerzo también de car tiempo en clave digital para poder compartir esto y bueno gracias lo redoblo al equipo del ISCA laicas laicos conservados ministros ordenados capitaneados por su rector el Padre Pablo que bueno que han hecho este gran esfuerzo para que hoy podamos estar aquí compartiendo este segundo simposio internacional con una fuerte presencia argentina de algún otro lugar y una linda comisión de la República Hermana del Paraguay bueno un gusto compartir y que Dios nos acompañe en estas jornadas muchas gracias ahí ya como ustedes verán está el Padre Carlos Gali que por un problemita de salud no pudo venir pero está más que presente acá a nuestro lado así que vamos con él un poco a dos voces y después el Padre Carlos tendrá la primera exposición de este simposio y a manera de palabras inaugurales yo había preparado un sencillo escrito que trata de reflejar un poco la profunda acción de gracias por poder celebrar un nuevo simposio de catequética y también agradecer a todos los que lo han hecho posible queridos hermanos catequistas comienzo con estas mismas palabras la inauguración de este segundo simposio internacional de catequética en estas palabras hermanos catequistas se fusiona nuestra identidad más profunda bautismal sacerdotal consagrado y episcopal a la vez que nuestra misión somos una misión también con estas sencillas palabras hermano catequista se resume el proyecto e identidad de este encuentro es un formarnos en fraternidad y para la fraternidad y para la misión soñamos en poder generar un espacio con una mística formativa en clave de servicio y no de simples elucubraciones academicistas no podemos entender nuestra identidad y misión si no es desde un para nuestros hermanos y para el pueblo santo de Dios pero también este encuentro se da en el marco de una continuidad histórica de nuestro ISCA nuestro Instituto Superior de Catequesis Argentinos recuerdo cuando tenía 11 años haber cantado una y otra vez aquel himno eclesial de los jóvenes seguramente se acordará un nuevo sol se levanta quedaron para siempre grabadas en mi memoria aquello de una cadena más fuerte que el odio y que la muerte y que lo sabemos el camino es el amor ISCA cumple este año 60 años es justamente una cadena muy fuerte fundada en el amor y la pasión por la catequesis en donde cada eslabón amó y luchó para que no se cortara sino al contrario se hiciera fuerte en pos de la evangelización una cadena una historia cuya raíz se hunde en el espíritu mismo del concilio vaticano segundo el cual hoy renovado por el papa francisco permanece viva y fecunda en el espíritu de ISCA vaya nuestra profunda acción de gracias a todos y a cada uno de los que lo hicieron posible queremos agradecer en nombre de todo el equipo del ISCA la confianza de la comisión episcopal de catequesis y animación bíblica de sus integrantes de manera especial a los obispos que presiden la comisión cuyos gestos de cercanía constante y servicialidad expresaron ese tan importante binomio de hermano y catequista el pobre padre gabriel tenía cada rato whatsapp y lo respondió rapidito gracias a quienes nos precedieron a todos los que pasaron por el ISCA todos han sido muy importantes y a todos ellos hicieron posible que hoy estemos aquí porque no se cortó ¿no? quiero y queremos agradecer en nombre de todo el equipo en especial el padre Alejandro Cuigari que nos apoyó paternalmente y espiritualmente y ya cuando terminamos el primer simposio que él nos introdujo en esa mística hermosa si ya estábamos soñando con el segundo ISCA ya desde el primer simposio ha estrechado vínculo de cercanía y mutua colaboración con la UCA con la Universidad Católica Argentina quien desde el primer momento nos alentó y acompañó decisivamente va nuestro agradecimiento especialmente el padre Carlos Gali que desde el primer momento nos recibió como un hermano nuestro más sincero agradecimiento también por permitirnos que nuestras instituciones se hermanaran en este proyecto también nuestra acción de gracias a todos nuestros expositores que nos apoyaron en este sueño y se comprometieron valoramos y agradecemos mucho el sí de cada uno de ellos bienvenido saben ustedes de distintos lugares de la Argentina y también del mundo el padre Ubaldo Montici por acá está el padre Ubaldo también el padre Manuel José Jiménez de Colombia el padre Javier Acosta de México también está el padre Andrés Fosión en estos momentos nos está siguiendo en línea que también nos acompañó muy fraternalmente desde el primer momento y muy generosamente y todos los expositores que nos van a estar acompañando y que han venido de distintos lugares de la Argentina también como equipo de LISCA queremos agradecer a todos y cada uno de los que integran la comunidad animadora y un montón un montón de sireneos que son catequistas hermanos y amigos que se prendieron en este sueño desde servicios tan sencillos pero tan importantes como es el transporte hasta cebarte un mate ayudar con las valijas acercar la moca la mopa para limpiar cuando se cayó un mate rezadores que han estado rezando por nosotros en distintos lugares recibiendo comunicando quienes también nos acompañan con el servicio de la transmisión y un hermoso y largo listado de sireneos hermanos que han puesto su grano de arena entre los cuales están todos los que están aquí a todos quienes nos acompañan y ayudan editorial bonum ppc que también nos ayudó de manera decisiva pudiendo colaborar con fondos para la realización de este simposio también a nuestros a que todos aquellos que han adherido a este encuentro la universidad católica de cuyo radio maría argentina la escuela universitaria de teología de mar de plata nuestra querida junta nacional de catequesis teníamos recién a su director el padre marcelo quien consideramos siempre hermano y amigo y también nuestro querido instituto hermano de guadalajara el isca quien también debemos nuestro agradecimiento por esa fraternidad formativa y apasionada por la catequesis hoy en la en la presencia del padre del padre Javier Ayatra está medio escondidito pero muy bien nuestro simposio tendrá como objetivo el servir el servir el servir a la junta nacional y a todas las instancias nacionales y diocesanas que lo necesiten este espíritu les proponemos que marque el ADN del simposio queremos servir queremos proponer queremos alentar y queremos acompañar estamos en tierras cordobesas muy próximos a la ruta brocheriana por donde durante largos años el santo cura brochero iba con su mula malacara llevando paisanos a hacer los ejercicios espirituales y también estamos muy próximos a Carlos Paz en donde la beata madre tránsito cabanillas estaba catequesis a los paisanos de estos lugares a ellos nos encomendamos y encomendamos a todos ustedes especialmente los que han venido de más lejos Chile Uruguay Paraguay que hoy nos acompañan queridos hermanos les damos entonces la bienvenida al segundo simposio internacional de catequencia gracias gracias aplausos 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 a todos a todos la bienvenida de catequencia